Las noticias más importantes de este 20 de diciembre, a continuación en Noticiero LPG. Este martes 20 de diciembre la Asamblea Legislativa estaría aprobando la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones, luego del dictamen favorable de la Comisión ADOC para la reforma al Sistema de Pensiones. En las pocas reuniones que tuvo la Comisión, recibió a funcionarios, ocho sindicatos y al movimiento Nomás AFP, quienes avalaron sin excepción la reforma y cuestionaron solo algunos puntos, como el monto de pensión mínima y la comisión que recibirán las administradoras de fondos de pensiones. De acuerdo con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, los salvadoreños ya no podrán retirar el anticipo del 25% de sus pensiones y quienes ya lo habían hecho podrían reintegrarlo completamente o por cuotas. Algunos diputados se han pronunciado ante la nueva Ley de Pensiones propuesta por el Ejecutivo. La diputada, Anabel Belloso, del FMLN, señaló diferentes vacíos de la propuesta y aseguró que no hay justicia diprogresividad en los beneficios de la misma. Es el tema de anular en la ley la posibilidad de accesar al 25% de los fondos ahorrados por cada quien, que la población en un momento tan complejo de fuerte crisis económica, además de incertidumbre en torno a las finanzas públicas. Con cuatro abstenciones y 69 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado en la pieza 1A. Con 69 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes añadir dos días de asueto remunerado a los salvadoreños durante la temporada navideña y fin de año. Los días autorizados son los lunes 26 de diciembre de 2022 y 2 de enero del 2023. La licencia será aplicable para los empleados del sector privado y, según la Asamblea, la resolución tiene el propósito de que los salvadoreños puedan pasar más tiempo con sus familias en esta temporada festiva. Los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminaron este lunes la Ley de Presupuesto General de la República 2023, el cual asciende a 8.902.6 millones de dólares, con una brecha de 1.139 millones. Diputados hicieron modificaciones al presupuesto general, reforzando 13 instituciones del Estado, Fiscalía General de la República, Instituto de Acceso a la Información Pública y Tribunal de Servicio Civil. La comisión avaló la autorización al órgano ejecutivo para buscar fondos por 1.139 millones de dólares para cubrir la brecha del presupuesto 2023. El pasado 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, mencionó al momento de entregar el proyecto del presupuesto que la brecha sería de 472 millones de dólares. Los trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería iniciaron un paro de labores debido a un incumplimiento de contrato por parte de la cartera de Estado. Los trabajadores habrían firmado un contrato colectivo en el que se establecía que a todos los empleados del ministerio se les haría entrega de un bono navideño. A ese incentivo que ya está autorizado por el ministro de Hacienda, que donde faculta al ministro de Agricultura hacer uso de los fondos que sean necesarios para darle cumplimiento a esta cláxula. Desde el 18 de noviembre, de septiembre, perdón, se hizo el requerimiento ante Hacienda. El 18 de noviembre se le hace la solicitud de la transferencia de los fondos para la cuenta 51 para poder hacer efectivo el bono. Julio Pineda, del Sindicato de Trabajadores del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, dijo que aún no saben qué ha sucedido con los fondos y que a pesar de las reuniones que han tenido con el nuevo ministro, Óscar Guardado, aún no hay mayor información sobre si los trabajadores recibirán o no el bono aprobado. Se buscó la versión oficial consultando a la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.